Oye, conéctense aquí, que está la policía aquí, caballero, conéctense aquí, conéctense aquí, que está la policía aquí inventando, conéctense aquí, no, aquí ustedes son los que están desobedeciendo, ¿qué es? Aquí nadie está desobedeciendo nada, oye, conéctense ahí, conéctense ahí, oye, no voy a salir de aquí, dije, aquí hay que sacarme muerto aquí, y aquí hay que sacarme muerto, pinga, ya, esta pinga se va a acabar hoy aquí, están acabando con este pueblo, y aquí hay que sacarme muerto, pinga, vamos pueblo, demuestren que vale la pena luchar por ustedes, demuestren que valió la pena, no, salir del país, quedarse a pelear por ustedes, vamos, dime, 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 ajá, conversar conmigo, de qué, de que ese día, incluso yo estamos conversando, yo estoy viviendo, cuando yo estaba en un calabozo, tú habla conmigo desde afuera, tú no entras al calabozo a hablar conmigo, eso me ha pasado un millón de veces, háblame si yo te escucho, te estoy escuchando, a ver dime, ajá, ajá, agravando, la están agravando ustedes, yo no cometio ningún delito, la están agravando ustedes, no, tengo que conversar con nadie, con ustedes no se conversa, con ustedes no se conversa, ahora que ustedes me traben, me la vamos a meter una pila, lo mismo que lo hacen a todo el mundo, vaya a conversar ahora con ustedes, tienen a Luis Roble trancado, tienen al gato trancado, tienen a Luis Roble trancado, a Taira tienen trancado, a todos los presos los tienen trancado, ¿qué es?, ¿cuál conversación hay con ustedes?, ¿cuál conversación hay con ustedes?, no, yo no estoy agravando ninguna situación, bueno, que no pasen aquí, tumban esto aquí, bueno, 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 nada más que ustedes hicieron, se te va a grabar, 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 oye, demuestren que valió la pena esta pinga y sigan afuera protestando y formando todos ustedes, ¿eh?, ¿ok?, demuestren que valió la pena pinga, ya vienen a tumbar la puerta, losüyorcitos, ya vienen a tumbar la puerta, ya vienen a tumbar la puerta, Oye, undrante, tranquilo, como es tr��quileta, nos sujeté en paz, las sentencias de marcha, oye, la sensación de proyecto, Gracias.